Chavalos, ya estamos aquí en el aeropuerto de México, ya vamos rumbo a Guatemala, bien contentos, alegres, tenemos un detalle con plan carte, perdió el vuelo allá en Estados Unidos, no llegó, entonces por ahí entonces pues andamos como que qué onda, nosotros nos quedamos en Guatemala, yo perdí el vuelo en Guatemala, me quedé y nos llamó la atención, ahora yo le vuelvo a llamar la atención a plan carte, cómo te va, vas a perder un vuelo tan importante, ojalá y plan carte ahí, retome los vuelos porque perdió dos vuelos, el de aquí, de México y el de la salida de Estados Unidos para acá, entonces plan carte, ponte pilas, pero saludando a la gente, ya estamos aquí en el aeropuerto, ya estamos en un rato volamos, si Dios permite la licencia, ando un poco desvelado como pueden ver, pero contentos porque pues ya mero le damos para allá a Guatemala, saludos, saludos a la gente que está conectándose, a la gente que está saludando nos vemos en un rato, saludos desde Tacámbaro, Michoacán, compa Jesús Emanuel, Darwin Chávez, saludos, saludos a la gente que está conectando, ya vamos rumbo a Guatemala, si Dios permite ya la licencia, en un rato llegamos saludos, saludos a la gente que está conectada, a la gente que está saludando, ahí tenemos un detalle con plan carte, que se le perdió los vuelos, plan carte, ahí para que vayan y le digan que se ponga las pilas, plan carte, póngase las pilas, oiga, no puede andar perdiendo los vuelos saludos, saludos muchachos, bienvenido Iván, dice Chillita, saludos aquí de Cincinnati plan carte, perdí el vuelo, entonces estamos un poco estresados porque plan carte tiene que, pues tiene que haber llegado con nosotros a Guatemala, nosotros vamos a llegar primero que él, yo creo no sé cómo está la vaina hola, saludos para la gente que está conectada, que me están mandando saludos ahí, aquí estamos rumbo a Guatemala, si Dios permite, ando bien despeinado ah, disculpen la peinada, saludos para todos, estamos aquí estamos esperando a Segas, Segas Mafios aquí está la maletita esto es para dormir siempre se ocupa algo para dormir, recuerden, siempre llévense su su almohadita para que duerman a gusto este Ismael dice que soy presumido y poquillo obviamente poquillo ahí si tú te sientes menos que yo, pues ya es muy tu rollo, carnal yo aquí andamos felices, contentos cuando vienes a Tacamparo, Michoacán cuando me inviten, oiga, cuando me inviten nos damos la vuelta a qué hora vendré entrando a Guatemala, quiero estar presente vamos a estar entrando como a las cuatro tres, cinco, no sé, más o menos saludos, viajas solo con Plancarte voy solo, Plancarte llega más tarde porque perdí el vuelo perdí el vuelo Plancarte, entonces me toca irme solo no voy solo, pues llevo seguridad y equipo de trabajo, pero vamos a llegar con buenas buenas horas, si Dios permite este un fuerte abrazo Iván, bendiciones saludos de acá, de Río Bravo, Guatemala saludos Iváncini, saludos desde los California saludos desde Delaware el compadre, el compadre, el compadre que no que 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 no me mandó ha tenido mucho trabajo el Vali por eso se quedó dormido si no, si, si si, así es el trabajo pero bien contentos porque vamos para Guatemala voy a ver a mucha gente de allá, mi gente chapina este y pues voy a saludarlos voy a platicar con todos ustedes voy a cotorrear vamos a hacer videos vamos a pasarla bien junto junto con todos así es que póngase las pilas chavalos porque nos vamos a poner bien felices el día de hoy mañana y los demás dice Remilio seguridad sin quien sabe que tú no sabes nada bro no sabes nada mejor guardar silencio pero así es el show váyase a quien sabe donde le mandas otro romo de flores saludos Iván y desde bienvenido a Guatemala aunque no has venido acá pero desde vos bienvenido a que parte bro es que no me han invitado a ver permíteme no sé a donde no me han invitado a ver saque en plan saque en plan deja el conecto aquí saludos Iváncillo saludos desde Quiché arriba Quiché saludos a la gente de Quiché qué rollo tiene que agarrar tiene que agarrar Iván no te vayas a poner bolo claro que sí claro que sí vamos a poner bolos con la gente de hecha Guatemala saludos copio Iván desde Saturno mero chavalos ustedes pura bromita pura bromita vienta saludos Iván desde Carolina saludos saludos para todos ya está viejillo pero se queda dormido oye Iván Flores y serás el modelo de Elizabeth Ciprián no sabemos no sabemos todavía ya estás invitado quiero conocer Humberto y a ti pronto espero pronto por acá pero ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde quieren que vaya? ¿o qué rollo? dice saludos Iván no sé cómo esté la señal chavos pero ya nomás estamos esperando al buen SEGA ya saben que siempre hay personas irresponsables pero pero bueno ni modo Elizabeth muchas condiciones saludos desde Joyavá por allá nos vemos en Joyavá si Dios permite y da licencia hola saludos viejón desde Washington aquí estamos este echándole ganas saludos de Guatemala ánimo chavos ¿qué dice saludos viejón? arriba Acapulco Guerrero eso a Petén a mi finca dice la señora Rutila pronto cuando nos inviten nos vamos vean hace rato traía chanclas ya me puse ya me puse los ya me puse los los tenukis pero sí estamos al 100 Iván saludos desde Arizona la gente de Arizona saludos se me hace raro que se se me viene acá saludos desde Guatemala zona 1 saludos desde Nebraska epa epa saludos desde California ¿qué onda Iván? pues ya van para Guatemala nomás les quería pasar ese dato así es que nos vemos a rato por allá si Dios permite allá nos vemos chavalos en Guatemala para pasarla a gusto pasarla bien y quien guste pasar a saludar también ya saben que damos la atención machín damos bien la atención machín epa ahí nos vemos